Hola amigos de YouTube El día de hoy Su canal Cybertonics Se va de shopping Nada más y nada menos que a mercado libre Espero Les sea de utilidad la información Sobre como registrarse Y hacer una compra Nos vamos al Vínculo que dice Registrate Y aquí nos aparece un formulario Que tenemos que llenar Es importante que lo Llenemos con Nuestros verdaderos datos Ya que Los vamos a necesitar Para identificarnos si hacemos una compra O alguna venta en mercado libre Después de anotar el email Ah perdón Falto Una parte del email Ahora si ya está Anotamos la contraseña Una clave que vamos a usar Una que Recortemos con facilidad Pero que no sea tan fácil A la vez Y ya para crear nuestra cuenta Es todo lo que nos pide De principio Le damos al botón crear cuenta Aquí me dice que si lo quiero guardar Yo le voy a poner que no Pero eso es de Firefox Ya estando en nuestra cuenta Ya nos aparece nuestro nombre Aquí en esta parte de la página Le voy a dar click ahí Y me voy a ir a mi cuenta Porque todavía falta un detalle Para que esté completa Me voy a mis datos Aquí ya me aparecen los datos Que había yo agregado en el formulario anterior Pero me falta poner unos cuantos datos más Que son necesarios para hacer Todas las transacciones en mercado libre Tanto compras como ventas Y por ejemplo una cosa importante Es agregar un teléfono Para que nos puedan localizar Nuestros posibles compradores O los posibles vendedores también Una vez agregado el teléfono Nos vamos a esta parte Que dice agregar domicilio Y aquí vamos a poner nuestros Nuestros datos del domicilio Les recomiendo Si van a hacer transacciones en serio En mercado libre Que pongan datos reales Entonces ponemos La calle Y aquí si Esto es opcional Si tiene número interior Donde viven Pues le pondrían el número interior Y acá Esto es opcional Pero si es muy bueno Que lo pongan Entre que calles Está su casa Para no alargar el video Ahorita lo voy a omitir Pero yo les recomiendo Que si lo pongan Para que a la hora De entregarles un paquete Den más fácilmente Los empleos de las paqueterías Aquí también les recomiendo Que pongan alguna referencia Visible que esté cerca De su casa Para que se ubiquen En el código postal En el código postal Con el mismo código postal Ya Mercado libre Los ubica Que En que municipio están Y también les pone El estado Ya únicamente Ustedes Agregarían la colonia Y listo Esto es De lo más importante Al iniciar Su cuenta con mercado libre Le dan a Guardar Aquí me pidió Obligatoriamente Alguna referencia Voy a poner alguna Y ahora si le damos A guardar Pues ya están La Mayoría de los datos Más importantes Que necesitaremos Para hacer Transacciones En mercado libre Ahora vamos a buscar Un artículo De los que están Aquí Disponibles Para Hacer el Proceso de compra Para que vean Como se realiza Aquí tenemos Algunas Opciones Si tenemos Algo en particular Que comprar Del lado izquierdo De la página De mercado libre Nos salen Las categorías Que tiene Aquí le podemos Dar a ver Más categorías Aquí donde dice Ver todo Tiene varias opciones Que si el pago Va a ser a mes Y sin interés Si tiene algún Descuento Si el envío Es gratis Según A lo que le demos Clic Nos va a ir Refinando la búsqueda De que precio A que precio Podemos poner Un mínimo Y un máximo De lo que pensamos Gastar Y nos va a salir Nada más Lo que esté En ese rango En que ciudades También lo podemos Elegir Y acá arriba Hay otro Que se me pasaba Mencionarles Le damos aquí Y podemos ponerle Las cosas Por el menor Precio O por el mayor Precio Según lo que Estamos buscando Ahorita no he buscado Nada en específico Por ejemplo Voy a buscar Un celular Voy a hacer propaganda Gratis De una marca Que se me ocurrió Así De inmediato Aquí ya me aparece Todos los celulares Que corresponden A esta búsqueda De la marca Que les menciono Del lado izquierdo Ya me cambió Un poco El menú Y me pone Todos los modelos Que tiene esa marca O los que están En venta En mercado Libre Aquí es donde Podemos usar Esto de De El mayor O menor Precio O más relevante Más relevante Se refiere A los que Más se han vendido Y ya Menor precio Son los más baratos Obvio Y mayor Precio Los más caros Le voy a dar Menor precio Y ahora Ya que tengo Estos celulares Aquí a la vista Voy a poner Una opción Aquí que me gusta Usar mucho A mi Que es Que sea con envío Gratis Ya que Cuando es con Costo El envío Se encarece Bastante La compra Aquí ya me los Acomodo Con envío Gratis También puedo Ponerle Que sean Que me pongan Los que son Nuevos Aquí puedo Ponerle Que me ponga Únicamente Los nuevos Y ya Por fin Me decidí Por este El primero Que salió Aquí Le voy a dar Clic Encima Parece que Ha vendido Bastante Esta persona 77 Vendido Dice Este vendedor Tiene 5 estrellas O sea Muy buena Calificación En mercado Libre Aquí ya me Aparece La página Donde Esta La venta Del celular Aquí tengo Algunas fotos Acá salen Algunas Características Que puso El vendedor Y algunos Datos Del mismo Y aquí Esta Que si Da garantía Por 90 Días Y Etcétera 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 Las formas De pago Y más Datos Que da El vendedor Aquí Y ahora Si yo quisiera Comprar Este Telefono Pues le daría Aquí Al Al botón De Comprar Ahora Aquí También Podemos Escoger La cantidad Si Si queremos Podemos Poner Varios Telefonos Para Comprar Y Únicamente Voy a Darle A Comprar Uno Ya le di Clic Al botón Y Aquí Me Aparecen Algunas Preguntas Que me Hace Mercado Libre Para Realizar El Envío Como Como Ven Aquí Ya me Aparece La dirección Que yo Había Puesto Anteriormente Y es La que Voy a Dejar Pudiera Si yo Quisiera Escoger Una dirección Diferente Para que Me Lo Manden En este Caso No Voy a Dejar Esa Lo Aquí Me Pregunta Si Quiero El Envío Express A Domicilio O Si Lo Retiro En Algún Punto Yo Le Voy A Poner Que Sea El Envío Express Y Del Lado Derecho Todo El Tiempo Me Esta Poniendo Cuanto Es Lo Que Voy A Gastar En Este Celular Y También Me Esta Indicando Que El Envío Es Gratuito Del Lado Izquierdo Aquí Me Pregunta Cómo Voy A Pagar Puedo Elegir Tarjeta De Crédito Y Me Pedir Algunos Datos O De Debito Y También Me Pedir Algunos Datos Que No Hay Mucho Problema De Que Datos Son Los Que Pide Son Los Que Incluye La Tarjeta Y A Nombre De Quien Esta Yo He 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 Compras De Todos Modos En Cualquier Transacción Que Hagan No Solo En Mercado Libre Sino En Cualquier Lugar Hay Que Tener Algo De Sentido Común Aquí Yo Voy A Escoger Pago En Efectivo En El Oxxo Que Es Una De Las Tantas Opciones Que Tiene Mercado Libre Aquí Me Salen Más Más Este Changarros Yo Voy A Poner El Del Oxxo Y Aquí Otra V Me Pone Todos Los Datos Y Ya Me Quedaria Únicamente Confirmar Compra Y Aquí Me Avisa Que Tengo Que Checar El Ticket Para Pagar Y Este Ticket Lo Tendría Que Llevar Yo A La Tienda Oxxo Más Cercana Aquí Puedo Ver El Ticket Para Pagar Y Aquí Vienen Todos Los Datos De Lo Lo Puedo Imprimir Y Una vez Que Lo Imprima Voy Al Oxxo Y Pago Únicamente Que Con Este Tipo De Pago Se Tarda En Hacerla Válida La Transacción Mercado Libre Ellos Te Avisan Posteriormente Que Ya Se Valido El Pago Y Se Te Enviaría Por Medio De La Mensejería Que Ellos Manejan A Tu Domicilio Algo Que Se Me Pasaba Mencionar Es Que Traten De Checar La Reputación Del Vendedor En Mercado Libre Entre Mejor Reputación Tengan Es Más Segura Su Compra Aunque De Los Fraudes Y Por Ejemplo Este Vendedor Aquí Menciona Que Es Mercado Líder Platinum Es De Los Mejores De Mercado Libre Aquí Dice Donde Esta Su Ubicación Y Si Le Damos Aquí Abajo Podremos Ver Más Datos Del Vendedor Y Aquí Nos Salen Todos Los Datos Del Vendedor Entre Mercado Libre Estas Palomitas Indican Que Es Muy Buen Vendedor Acá Más Abajo Están Todas Las Opiniones De Los De Los Compradores Y Pues En Un 90% Son Buenas Tiene Algunas Regulares Y Malas Comparado Con Las Ventas Que Ha Tenido Son Pocas Acá Están Las Algunos De Los Comentarios Acá Se Pueden Ver Más Opiniones Aunque Aquí Les Mostré Como Registrarse En Mercado Libre Puede Haber Algunas Variables Que No Haya Yo Tomado Cuenta Porque No Me Ocurrieron A Mi Pero Si Tienen Alguna Duda Por Favor Háganmela Saber En Los Comentarios Y Yo Con Gusto Les Tratare De Responder También Si Pueden Suscribanse A Mi Canal Con Eso Me Ayudan Bastante Y Si Gustan Pueden Compartir El Video